Bien, armado el plan de cuentas ya podemos empezar a redactar nuestros primeros asientos Para ello el módulo contabilidad ofrece el ítem redacción de asientos Dentro de él podremos empezar a redactar nuestros primeros asientos Esta es la ventana o panel donde vemos una lista de asientos ya precargados Esto puede ser modificable también siempre con los botones de modificar o eliminar la información Cuando yo pulso el botón del simbolito más aquí arriba, en la esquina Despliega el campo o la ventana, mejor dicho, para redactar nuestro primer asiento Así que debo definir la fecha con la cual va a reflejarse el asiento Debo definir también la sucursal a la que va a corresponder el asiento También el documento, si es que lo que quiero redactar se refiere a algún documento Como un recibo, un número de cheque, un número de factura, por ejemplo Es un campo cortito para definir un dato pequeño de referencia Es alfanumérico así que puedes poner letras y números combinados Puedes dejar vacío, no hay problema con eso Pero lo siguiente está en el campo que dice cuenta Estas son las casillas donde el alumno empezará a redactar el asiento que necesita Y el cuadro azul aquí abajo se va a mostrar el asiento armándose a la medida que el alumno va cargando los datos Así que en la casilla cuenta, cuando el cursor esté picando allí, pulsa tabulador y el sistema despliega el plan de cuentas Todas las cuentas asentables por defecto Así que ya vemos aquí, por ejemplo, la cuenta banco que nosotros habíamos creado anteriormente Selecciono con un clic Y si no está aquí en pantalla lo que necesito La celda aquí buscar Me permite buscar por nombre la cuenta que necesito Al darle un clic a la cuenta que necesito Pulso el botón seleccionar Y me carga aquí adentro el código Y al lado el nombre de la cuenta con tal que he seleccionado La casilla debe o haber Son los datos donde voy a empezar a redactar El valor del saldo de la cuenta Así que pongo un valor para esta cuenta Y en el campo concepto que tengo al lado Defino la explicación manual sobre qué estoy redactando aquí Por ejemplo, depósito Voy a poner aquí depósito de recaudación Al darle tabulador Ven como abajo me muestra la aplicación la cuenta cargada Si me equivoqué en algún campo, algún dato redactado Tengo el botón para modificar o eliminar Si necesito más datos, por supuesto Tengo que cerrar mi asiento El sistema también aquí abajo me avisa si mi asiento está desbalanceado Me avisa inclusive el monto de diferencia Porque lo que hace es sumar todo lo que hay en el debe Y ve en el haber lo mismo Y ve si hay diferencias Y aquí la casilla diferencia me avisa de qué valor es la diferencia Así que continúo mi redacción El cursor vuelve a picar aquí en el campo cuenta Tabulador Y invoco la otra cuenta Que quiero que sea Recaudaciones a depositar Por ejemplo Selecciono la cuenta La diferencia Si estuviese Ya me lleva en el haber Como sugerencia del programa Si ese es el valor que necesito Pulso tabulador Y tengo allí mi concepto también copiado Depósito de recaudación Al darle grabar Si O mejor dicho Tabular Ven como me vuelve a cargar adentro el contenido Y la diferencia ya es cero Porque lo que hay en el debe Y en el haber Cumple con la partida doble La regla contable Darle grabar Guarda el asiento Y me avisa cuál es el número de asiento Que corresponda a este dato cargado Se vacía el contenido Para cargar nuestro asiento siguiente De manera consecutiva Al darles cancelar Ya puedo ver después dentro de la lista La última página Donde aquí voy a ver mi asiento Número 30 Con la fecha que yo definí Con el concepto Y esto ya puedo volver a editar O eliminar si está como necesito ¿Si? Entonces Cuando yo cierro la ventana Ya puedo empezar a generar Nuestros primeros informes Como por ejemplo Puedo ver Un libro diario Aquí adentro Un mayor de cuentas Puedo pedir ya balances Inclusives de sumas y saldos Analíticos Un impositivo ¿Por qué? Porque esta aplicación No necesita que demos Una confirmación De los asientos Que hemos redactado El ya Sobre lo existente Genera los informes Como a los que mencioné Si veo un ejemplo Puedo ir a un libro diario Clic Y siempre desplegará una ventanita Para definir los filtros De cómo quiero ver mis informes Cualquier informe Que genera esta aplicación Tiene este tipo de filtros Como sucursal o fechas Algunos que otros informes Tienen más filtros Que esa elección Del usuario Definir qué quiere ver Después con esos filtros Al darle a imprimir La aplicación despliega En una ventana aparte Por supuesto Lo que vimos con anterioridad El formato Del informe Por supuesto Que como mencioné Hace rato Se puede también Descargar en tipo PDF O directamente imprimir Aquí con las herramientas Que ofrece el navegador Entonces este informe Ya está listo Como veo aquí Ya tengo el libro diario Generado Listo para imprimirlo O presentarlo En donde corresponde Con todos los datos De cabecera Y con todos los asientos Que necesito Si yo cierro esta ventanita ¿Verdad? Cierro la pestaña ¿Dónde está la página? Vuelvo nuevamente A la pantalla principal Puedo generar un mayor O un balance Todo depende del usuario Y de lo que necesite generar Un libro mayor De la sucursal que necesito Rango de fecha Que cuenta contable Imprimir Y tengo nuevamente Ya el informe armado Por ejemplo Caja Con todas las operaciones Que se han registrado Hasta el momento Luego tengo Recabos en la depositar Tengo banco Y N cantidad de cuentas Que han sido afectados Con la carga De los asientos Estos informes Ya están listos Ya puede Como dije Pueden ser impresos O convertidos en PDF Si veo un balance Vuelvo a la pantalla principal Contabilidad Balances Saco por ejemplo Un analítico ¿Sí? Filtro por sucursal Por fecha De operación sumadas Y aquí tengo Y aquí tengo nuestro balance Armado a la fecha Lo interesante de esto Es que Ok Puedo ver este informe Y veo que algo está mal Yo puedo volver A la pantalla De asientos En contabilidad Redacción Y puedo editar El asiento Que yo desee Entonces Esto luego Impactará automáticamente En los informes Que generaré Posteriormente Entonces no hay problema Con que en esta aplicación Puedas borrar Y volver a cargar Una información Porque automáticamente Ya existiendo El dato corregido Ya podrás volver A generar tu informe También ya recalculado De esta forma Vemos Como con contabilidad Podemos generar Ya a partir Del plan de cuentas Los asientos Y con los asientos Existentes Los informes Contables Mencionados Desire Turtles Se avanzar Red respuesta ¿Por qué? Croras Te